Nosotros amamos la vida, queremos la paz y hay muchas maneras de protestar en forma pacífica. Incluso de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar. Porque eso es lo que quisieran los conservadores. Antes no habían esas protestas. Empezaron con nuestro gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno. Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaban a saquear, a robar. El pacto de no cobrarles impuestos, vinculado con el control que ejercían y siguen teniendo de los medios de comunicación. Entonces, eso se terminó. Entonces, ahora están contra nosotros. Pero debe de quedar muy claro que nosotros estamos a favor de la igualdad de las mujeres, a favor de que se garanticen sus derechos, de todas las mujeres de México. No estamos en contra de las mujeres ni del movimiento feminista. Estamos en contra del autoritarismo, de la manipulación, de la hipocresía y desde luego de la corrupción, de las injusticias. Por eso tenía interés en hablar del tema.